Muy buenos días familia, en este domingo te vengo a presentar un video super sensacional Espero que lo disfrutes, quiero mandar un saludo a toda mi diáspora A toda la gente linda que nos mira, Inca Mil y Josué Elgado Prepárate a disfrutar en 5, 4, 3, 2, que rico De los creadores de Pepino con Chile y Ando Extrañido Le tenemos la parte 2 de Inventos de los Mercados Señores, acompáñenos a acompañarlos a un video acompañado Donde usted va a ver algo muy delicioso este día Algo que realmente usted va a saborear Y no solo va a saborear, sino que lo va a disfrutar también Así que quédense con nosotros y esto es Las Innovaciones de los Mercados Que bello, que calor Y aquí es la Shakira ¿Cómo estamos señores? Miren, la verdad que venimos y pues me dijeron Josué, también sacanos el, ¿cómo se llama? El mango en flor Y miren, aquí nos encontramos con ella, ¿cómo estamos? Hola, hola, bien, bien, bien Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y esto que es Siempre vino loco Pepino ¡Eh, mango loco! Mango loco Ya no tiene loco Sí, mire, le cuento que la última vez que probé, hijo con Chile Pues el baño, me lo contó todo Me picó el hui 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 Pero mire, aquí tenemos personas que vieron el video Y se decidieron a buscarlo, ¿verdad que sí? Sí Cuéntame, ¿cómo fue su experiencia al ver el video? Dicen y dijeron ustedes, queremos probarlo Se nos antojó Se le antojó Sí Y ahorita vos vas a probar el El pepino, loco El pepino y usted el mango Le va a pegar la mordida de ella aquí en cámara Pégase la iva Pégase la queremos verlo No le parece, pegase la vamos a pegar Miren, uuuh, qué delicia Miren, qué rico Pero a vos te gusta el picante Sí ¿Te gusta el chile? Sí, ya lo aguanto Ahí está Y a usted Le gusta el picante Le va a pegar la mordida Miren, vamos a ver Miren, uuuh Qué delicia, señores Qué delicia Así que comenzamos la serie de Mangoso, picoso Garrapatos y sabroso Cómo estamos Y se echa el col Muchas gracias Mandarle algún saludo a alguien Que los vaya a ver A mi mamá y a mi hermano Que los sigue De veras ¿Cómo se llaman? Marlene y Kevin Marlene y Kevin Un saludito desde el mercado central de Santa Ana ¿Dónde viven ellos? En la colonia Santa Isabel Oh, saludos Hasta allá Anduvimos en la Santa Isabel Solo hasta la Muy bonita colonia Muy bonita colonia Saluditos Diga, pásala bonito Pásala bonito Qué lindos son Así que Señores, vamos con el Adiós Gracias Miren, fíjense que aquí cargo Alguien que Hola, qué tal Cómo estamos Te lo vamos a exponer al chile Es que me ponen Me ponen duda Ya saliste ahí Bueno Quiero un mango flor Ya no ando de eso Ya no cargo Solo ando mango Del que vimos Pero ese que vimos Hagamos la florcita Pues Ah, sí Perfecto Perfecto Puede ser flor grande O flor chiquita Así Sí, miren Oh A mí si me vas a inventar algo A mí me invitar el pepino Yo pepino quiero Vos querés el pepino Yo quiero pepino Con chile Y lo que el cliente pida Vayan Y menos El pepino pues señores Es que el pepino ya salió Fíjate No, pero no conmigo Calió contigo Vaya Quiero ver Vamos a ver Un voluntario ¿Quién quiere mango? ¿Quién quiere mango? ¿No quieren mango? ¡Mango! ¿No quieren mango? No ¿Usted no quiere mango hija? ¿Preparado? Sí No tiene miedo las niñas ¿Quién el mango? ¿Quién el misterio? ¿Quién el mango? No ¡Mango, no! Pero no aquí Ey, ¿quién el mango? Ahorita Vení Porque lo voy a preparar Yo lo voy a pagar No tengas pena Vení, vení, vení No, no te vas a pagar Sí No Yo lo pago ¿Te van a invitar? Sí, yo te invito Yo te invito O sea, te invito Te vamos a preparar un mango ¿Cómo lo quieres decir? Con todos los poderes Sí Vaya Bueno, vamos a ver el pepino de Mario Porque Mario Qué feo soy yo Y vamos a ver Cómo le preparan el pepino a Mario Y el niño ¿Cuál es tu nombre? Anderson Anderson ¿A qué grado vas? Sexto ¿Copias? No No, 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 no El niño es estudioso Miren Me han dado el privilegio De darle a Anderson La prueba del mango Porque miren Ella hace como mango Mango Con flor Pero hoy le pusimos el reto De hacer florcitas A ver si lo podrá hacer Florcitas ciruelas Florcitas ciruelas Sí ¿Ya has probado eso vos así? Sí, sí ¿Ya almorzaste? Ahorita es para la escuela ¿Qué le entras? A la Uniquit Tan yuca Ah, no, no Está temprano Tan yuca Que anda de la tarde Abajo Sí Miren Miren Sí ¿Ahorita es otro Sí, miren Sí Parecida a una flor Sí, sí Fijamos que es una flor Ajá Correcto, sí Es una flor Sí Aunque como que es carne rayada Pero Parece Parecido Ok No, es que de mango no ayuda Para eso No, no, no Ayúdame Porque es un poquito más Más grande Carnudo Ajá Lleva más carnudo Este es así como se lo comió la señorita Sí, sí Pero fíjense que aún así Con esos cortes que le acaba de hacer Va a ser más fácil El morderlo Miren ¿Y cuánto vale eso? Eh, 75 centavos Sí ¿También? 75 centavos ¿Tenés alguna familia que le quiere mandar salud? A mi mamá ¿Qué le vas a decir? Que la quiero mucho Que la quiero mucho Que es lindo Yo sabía que Que pase la bonito Que pase la bonito No vive en el estado Ni algún familiar tuyo Que te vaya a ver Y no le pedí una remesita De aquí y por aquí También La clave Prima Claudia Hola prima Prima Claudia La clave Yo tengo familia Yo tengo familia Yo tengo familia Que acaba de venir Y se llama Claudia Ah, no le creo Ah, vaya Va a llamar a su prima también Eh, no Es prima de mi esposa Ah, igual a la Claudia Sí Le igual a la prima Claudia ¿Y le puede elegir el de esto también? Sí Sí ¿Cuál vas a elegir de todos estos? Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo el éxito brother En lotito En lotito Qué rico Pero de cuál Desde este Oh Es que los bichos de hoy Le gustan los picantes Sí, ya vio Vaya Miren Como no Como ya se le acabó El mango grande Pero Oh Mmm Hombre Limón Eh, pero miren Limones Sí Tienen un gusto Sí Sí Miren ¿Ese es el? El tajín El tajín Los polvos De hadas De hadas De hadas Sudorosas Ajá Polvos De hadas Sudorosas Ajá Y ahorita le va a echar Lágrimas de diablo Miren ¿Ese es el? Chamoy Chamoy Ah Oh Chamoy Ajá ¿Qué más le echan? Los saqueritos Los Ah Pues la bro Sí te va a arreglar el estómago Fíjate que yo Yo ya vi que ya no tengo 20 años Ya Ya no Ya no Ya no Ya pasó Ya pasó Qué rico Aquel día fue pepino y fue mango Ay es Miren qué rico Y de ese tipo Todavía con piquete Vuela Viejo Nombre Que valora el tuyo Pero quiero que le peguen una mordida A Dios Acabal Ajá Ajá Tres mango Pues van No, no, no Yo lo pago No te preocupes Yo lo pago Pero pegarle la mordida Queremos ver Qué rico ¿Está rico o no está rico? Está rico Buen provecho muñeco Cuídense Gracias Vuelve con todo Ahí se va Cuídate Ahí se va Cuidate Cuidate Vuelve free fire Después Bueno ahí se va ya Y ahí está Mario Que quiere probar el pepino Quiero Ay está cabal Sí Mero pepino Sí Miren Cuando lo vi A mi esposa También se le antojó Pero Ni modo Le va a tocar Le carita Nada No Sí La zona pepinosa Del mercado Qué rico Sí Mire A mí me decían Cada vez que miro el video Se me hace agua La saliva Sí Es que sí Usted Pucha Que ¿Qué? Y ese es chile Chile normal Chile patua Porines de diablo Porines de diablo Es chile Chile de diablo Sí Hombre Pero quiero ver Si no arrugas la cara Porque Yo no soporté Sí Te dotó Que después Agua Agua Bueno Quiero mandar un saludito A A quien Primeramente A mi esposa Que va a ver el video Digo yo Segundo A don Pedrito Pedrito A su salud Y también De allá del extranjero A don Jorge Cartagena El don Jorge Este Me ayuda Me ayuda mucho Con los delivery Ah De Jorge Sí Don Jorge Ah Don Jorge Le hace pedidos También ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y tenemos pepinos locos Miren Delicioso ¿Qué le pongo de diana? ¿Qué le pongo de diana? Haz la peña Haz la peña Sí fuerte Sí fuerte No Hoy sí Yo sí No No Ya Hay que aceptarlo ¿Qué onda? Hay que aceptarlo Ya estamos viejitos Nosotros Vaya Vaya señores Ahí se viene La decisiva ¿Ya tú? Ya ¿Quieres el cito en el? Sí Échale 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 Pues Le pegaste la mordida Así va todo Así va vos Así va vos Vamos a ver Ay Ay Ponen duda Ponen duda Échale Échale No me cabe Vamos a ver Pues listo Sintió el sabor Pica va Oh Ya no tenés 20 años También vos Buena Pica rico Pica rico Pica rico ¿Lo recomendás? Mil veces Rico ¿Verdad? Con todos los poderes Sí Así que Nosotros decidimos Hacer la Parte 2 De este video Porque nos dijeron Vaya Quiero ver el mango También El mango Es bien parecido Pero Pero Bueno Ya vimos que Mango chiquito También mango grande ¿Va? Sí Sí Tengo Hay de dos Y te lo voy Sí Te lo vas a acabar ¿Ah? Sí Te lo vas a acabar Y me lo compraste pues Hay que acabárselo Chiquito No ¿No querías mango? No No Yo no 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 Yo soy del señor El señor Sí Ya Hoy ¿Cómo estamos? Digo Manzana verde Lamentablemente O sea Ya ve que El espacio No ayuda mucho Andar Pero Yo proveerá Yo proveerá Para algo más grandecito Porque de igual manera ¿Va? Mire En el super Yo le puedo hacer una Ahí va Salimos corriendo ¿Ah? Algo así ¿No? Ah Una Acabate Allá Tengo yo Mi carro parqueado Les digo yo Salimos corriendo Bueno señores El ambiente No Los rambutanes Son las lichas Rambutanes Es el término Ajá El término Oye que ya se vienen Las alpas También Andar Pero como le digo Es el espacio Que no tengo Para Y aquí viene el brother Con la última cena Me huele Tienen decepcionados Una pastilla de esas Nada más Pero el pedacito Porque todo no funciona No bien Todas No funciona toda No lo vamos a comprobar Así que bueno Le vamos a pagar a ella Y algo más Que le quise decir A la audiencia Hoy que ya la vio Y hoy que la volverá a ver No pues que gracias Las personas Que Sus comentarios Son siempre positivos Y pues Espero verles Y que me digan Eh mire Si usted me dice Que me vio en el video Vaya ahí está Yo le pongo Una diana más Va A lo que pida Bueno Promoción Dice Si usted le dice Yo lo vi en el video De Camilo José Delgado Ella le va a poner Una diana más Pero Pero También por eso Dígale a ella El nombre de las lichas El nombre que acabamos Aquí acabamos de decir De las lichas O sea Rambután Rambután Si 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 Jugo de rambután Así que Señores Creo que nos vamos a ir despidiendo Desde ese lugar Porque ya se hambre Andamos en los Juegos del Hambre Ahorita Mario no carga hambre No ahorita Ya se me quitó Ya se me quitó Así que Yo si señores Así que Pásenla Bonito Bonito Que rico Señores Es que Jugar del estómago Jalu dijo que ¡Suscríbete al canal!